This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm All the night Todas las noches rompemos All the night Al otro día volvemos Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm, all the night Baby, tonight's like fuego Oh yeah We bout to spend a dinero Oh yeah We party to the extremo, baby This is the rhythm, all the night Todas las noches rompemos Oh yeah Al otro día volvemos Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm, all the night Baby, tonight's like fuego Oh yeah We bout to spend a dinero Oh yeah We party to the extremo, 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 ritmo No son ni Reebok, ni son nai No Cine estilista, luzco fly Yes La Rosalía me dice que luzco vay La Rosalía No te lo niego porque yo sé lo que hay Uh Lo que se ve no se pregunta Na Yo te espero y tengo claro que es mi culpa Es mi culpa, culpa Como Canelo en el ring, nadie me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba Hakuna, matata como Timon y Pumba Voy pa' leyenda, así que dale zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm, 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 rhythm of the night Toda la noche rompemos Oh yeah Algo todavía volvemos Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego Oh yeah We bout to spend a dinero Oh yeah We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Oh yeah Algo todavía volvemos Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We bout to spend a dinero Big party to the extremo Extremo, 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 extremo Ritmo The rhythm, the rebel Styles upon styles upon styles I got several Born to be wild cause I live like a dead devil Live it up, hit him up, that's the scenario Tupac I get around like a merry-goat rooftop I am on top of the pedestal Flu shot I am so sick I need medical I learned that shit down in Mexico The rhythm, the rebel New and improved, I'll be on a new level That's how we do it, we build it like Lego Fuel on the fire, you're dealing with fuego Can't stop I am addicted, I never quit Don't need to speak to no therapist Keeping it moving's the narrative Do it like whoop, there it is This is the rhythm, the rhythm, the rhythm, the rhythm, the rhythm of the night Toda la noche rompemo Al otro día volvemo Oh yeah Toda la noche rompemo Algo todavía volvemo Oh yeah Extremo, 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 extremo Ritmo No son ni Reebok ni Sunai No Cine estilista, luzco fly Yes La Rosalía me dice que luzco guay No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Soy tu estero y tengo claro que es mi culpa Es mi culpa, culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba Hakuna me trata como Timon y Pumba Voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm, 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 rhythm of the night Toda la noche rompemo Oh yeah Al otro día volvemo Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Oh yeah We ba' to spin a dinero Oh yeah We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemo Oh yeah Al otro día volvemo Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Oh yeah We ba' to spin a dinero Oh yeah We party to the extremo, 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 ritmo The rhythm, the rebel Styles upon styles upon styles, I got several Born to be wild cause I live like a dead devil Live it up, hit him up, that's the scenario Tupac I get around like a merry-goo rooftop I am on top of the pedestal, flu shot I am so sick, I need medical, whoop top I learned that shit down in Mexico The rhythm, the rebel New and improve, I be on a new level That's how we do it, we build it like Lego Fuel on the fire, you're dealing with fuego Can't stop I am addicted, I never quit Won't stop Don't need to speak to no therapist Don't stop Keeping it moving's the narrative Can't stop Do it like whoop, there it is This is the rhythm, 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 rhythm of the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos This is the rhythm, 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 We party to the extremo, 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 extremo Ritmo You like that space? This is the rhythm, 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 rhythm This, this is the rhythm, 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 rhythm This, this is the rhythm, 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 rhythm All the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We bout to spin it dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We bout to spin it dinero We party to the extremo, 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 extremo Ritmo No son ni Reebok ni Sonai Sin estilista Luzco Fly La Rosalía me dice que Luzco White No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Soy tu espero y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba Hakuna Matata como Timoney Pumba Voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rurra This is the rhythm, 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 rhythm of the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We bought the spin of dinero We bought it to the extremo, baby This is the rhythm of the night This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Oh, yeah We bought it to the extremo, 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 extremo The rhythm, the rebel Styles upon, styles upon, styles I got several Born to be wild Cause I live like a dead devil Live it up, hit him up That's the scenario Tupac I get around like a merry-go Rooftop I am on top of the pedestal Food shot I am so sick I need medical Whoop top I learned that shit down in Mexico The rhythm, the rebel New and improved I be on a new level That's how we do it We build it like Lego Fuel on the fire You're dealing with fuego Can't stop I am addicted, I never quit Won't stop Don't need to speak to no therapist Don't stop Keeping it moving's the narrative Don't stop Do it like whoop There it is This is the rhythm, 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 rhythm of the night Toda la noche rompemos Oh, yeah Al otro día volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Oh, yeah We bought it to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Oh, yeah Al otro día volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Oh, yeah We bought it to the extremo, 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 extremo Ritmo You like that space? This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm of the night Toda la noche rompemos Oh, yeah Al otro día volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Oh, yeah We bought it to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Oh, yeah Al otro día volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Oh, yeah We bought it to the extremo, 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 extremo No son ni Reebok, ni son night Sin estilista, luzco fly La Rosalía me dice que luzco guay No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Yo te espero y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ring, nadie me asusta Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba Hakuna Matata como Timon y Pumba Voy pa' leyenda, así que dale zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm, 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 rhythm Of the night Toda la noche rompemos Oh, yeah Al otro día volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby